Amanezco Como me fue en el día Y lo que consigné No quería dedicarle otra canción de amor Por eso te canto En el diván me gasto todos los papeles Llorando 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 ¿Cómo analizar Toda esta energía Que queda frotando No quiero que la parezca más En mis orgasmos Por favor No quería dedicarle otra canción de amor Por eso te canto A vos En el diván me gasto todos los papeles Llorando 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 Aunque no quería dedicarle otra canción de amor Me salió esta canción Me pregunto si él aún estará Extrañando